El hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces. Y no contento con eso, se fue a Estados Unidos y estafó al mismísimo Al Capone. ¿Un genio o simplemente un loco? Quizá ambos. Víctor Lustig nació a finales del siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro, en la actual República Checa. Era una persona con estudios, bastante espabilada, y hablaba cinco idiomas, checo, alemán, inglés, francés e italiano. Una de sus estafas favoritas ocurría en los barcos que iban desde Francia a Estados Unidos, haciéndose pasar por un productor musical, engañaba a los viajeros ricos, contándoles que buscaba inversores para una producción musical en Broadway, que obviamente no existía. Sin embargo, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, esta ruta transatlántica dejó de hacerse. Víctor entonces cambió de escenario y se fue a Estados Unidos, donde logró estafar a un banco, y ya en 1925 se vino a París. En aquella época, la Torre Eiffel no tenía el simbolismo de ahora, y tampoco existía el turismo en masa. Por aquel entonces, este monumento no era de gran utilidad, más allá de servir como una estación de radio. De hecho, en 1909 la intentaron desmantelar y casi lo consiguen. Víctor conocía este descontento general hacia la Torre, ya que era bastante cara de mantener, con lo que ideó un plan. Primero, le pidió a un falsificador que le facilitara una copia falsa de identificación, la cual mostraba que era el director del Ministerio de Comunicación de Francia. Después, se reunió con los chatarreros más importantes de la ciudad, y les explicó que el ayuntamiento quería vender la Torre Eiffel como chatarra, ya que era muy cara de mantener, y esto era algo que debía ser mantenido en secreto, para evitar protestas por parte de los ciudadanos. Víctor recibió varias ofertas por la torre, y decidió entonces centrarse en el que le pareció más ingenuo que el resto, ya que sería más fácil timarle a André Poisson. Ambos se reunieron en privado, y Víctor le contó que él era una persona corrupta, así que Poisson hizo lo que debía, pagarle el precio de la venta de la Torre Eiffel, y además, sobornarle. Después de la reunión, huyó con el dinero hacia Austria. Víctor sospechaba que Poisson, avergonzado por haber sido timado, no informaría a la policía por tal motivo. Y así fue. Así que después de un tiempo, Víctor se volvió a París, dispuesto a repetir el golpe. Volvió a reunirse con un grupo de chatarreros, y seleccionó a su víctima. Sin embargo, esta vez no correría tanta suerte, pues la víctima sí informó a la policía antes de cerrar el trato. Así que Víctor huyó a Estados Unidos para evitar que lo arrestaran. Ya durante la Gran Depresión, nuestro protagonista quiso timar a Al Capone, aun con el riesgo de ser asesinado si el gran mafioso lo descubría. Así que para eso ideó una estafa de bajo riesgo. Primero le pidió a Al Capone 50.000 dólares para, irónicamente, realizar una estafa. Pero en lugar de usarlo para eso, simplemente lo guardó en una caja fuerte durante dos meses. Después, volvió con los 50.000 dólares y dijo que la estafa no había salido bien. Al Capone vio en él un tipo muy honesto. Víctor entonces le confesó que el fracaso de su plan le había supuesto perder todos sus ahorros, con lo que Al Capone le dio 1.000 dólares para sacarle de un apuro, lo que hoy en día equivaldría a 16.000 dólares ajustados a la inflación. Sin embargo, sus días de buena suerte estaban a punto de terminar. Al año siguiente, empezó a producir billetes falsificados junto con otros dos socios, y durante cinco años llenaron el mercado de dinero falso, lo que levantó las sospechas de los agentes federales de Estados Unidos. Estos iban detrás de los falsificadores, aunque no conseguían encontrarles. Pero Víctor cometió un error. La policía recibió una llamada anónima en la que revelaron la localización de Víctor, con lo que finalmente fue arrestado. Más tarde se descubrió que esta llamada fue realizada por la amante de Víctor, la cual decidió vengarse de esa manera al descubrir que había sido engañada con otra amante. Condenado a pasar 20 años en la prisión de Alcatraz, Víctor fallecería después de 12 años a causa de una neumonía. Un final triste acorde con la vida de un hombre poco honrado.